¿Cree usted en la existencia del bien y del mal? ¿Usted piensa que si yo no creyera en la existencia del bien y del mal, podría dedicarme a la política? El presidente de la Argentina viaja a su primera cumbre internacional. Esta cumbre es importante para todo el mundo. La mano arriba, presidentes. Jogando a cámara. De todos los presidentes que participan en esta cumbre, usted es sin duda el que más expectativa genera. ¿Pasó algo? Sí. Nos están amenazando con una denuncia. Es el marido de la hija de nuestro presidente. Quiero que la metas en un avión y la traigas. Hija, tranquila, cálmate. Esto no puede aparecer. Lo único que importa es la cumbre. Quédate tranquilo. Se va a provocar tranquilo. Por un lado están los gringos. Y por otro lado está el pinche emperador brasileño. Es un tipo peligroso. Satan existe. Los negocios sucios sí existen. Se va a armar un pedote. ¿Qué pasó, Hernán? Me acuerdo de todo, papá. ¡Basta! Tu primera función es bajar para tu país. Digo lo que sé. Porque yo sé lo que haces. ¡Basta! 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 ¡Gracias!